¡Amigo Mumu! Hola amiguito, yo soy Mumu, me alegro de que estés aquí. Hoy vine a dar un paseo por la playa, es un lugar realmente genial, siempre hay gente que viene aquí, vine por carretera, pero siempre es posible llegar aquí por aire y también por mar. Amiguito, ¿notaste que tenemos diferentes tipos de transporte? Estos se dividen en transportes terrestres, aéreos y acuáticos. Cada medio de transporte tiene diferentes vehículos, la función de un vehículo es mover personas y cargas de un lugar a otro. ¡Tengo una super idea! ¿Qué tal si aprendemos los nombres de algunos vehículos en inglés? Me alegra contar contigo, antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal para que sigas aprendiendo. Puedes ver todos los videos que tengo aquí en mi canal. Amiguito, quédate hasta el final del video y prepara papel y lápiz para tu tarea, asegúrate de hacerlo muy bien. ¿Ya estás listo? Porque la clase está por comenzar. ¡Aquí vamos! Medios de transporte, means of transporte. Comencemos con los medios de transporte terrestre. Estos son los vehículos que se mueven por la tierra. Vehículos terrestres en inglés se dice... Land vehicles, land vehicles. Esta es una bicicleta, bicicleta en inglés se dice... Bicycle, bi-ci-co, bicycle. Este es un auto, auto en inglés se dice... Car, car, car. Esta es una moto, moto en inglés se dice... Motorcycle, motorcycle, motorcycle. ¿Y este sabes cuál es? Es un autobús, en inglés se dice... Bus, bus, bus. Este grande de aquí es un camión. Camión en inglés se dice... Truck, truck, truck. ¿Conoces a este amiguito? Es un tractor. En inglés se dice... Tractor, tractor, tractor. Este tiene muchos vagones. Es el tren. En inglés se dice... Train, train, train. Train. Ahora conozcamos los medios de transporte acuáticos. Estos son los vehículos que se mueven en el agua. Vehículos acuáticos en inglés se dice... Water vehicles. Water vehicles. Este es un barco. Barco en inglés se dice... Boat, 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 boat. A este barco grande también se le llama navío. En inglés se dice... Ship, ship, ship. Este es un barco muy rápido. Se llama lancha. En inglés se dice... Speed boat. Speed boat. Speed boat. Este no tiene motor. Funciona con remos. Se llama canoa. Canoa en inglés se dice... Canoe. 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 Ahora conozcamos los medios de transporte aéreos. Estos son los vehículos que se mueven en el aire. Vehículos aéreos en inglés se dice... Air vehicles. Air vehicles. Este es un helicóptero. En inglés se dice... Helicóptero. 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 Este es un avión. Avión en inglés se dice... Air plane. Air plane. Air plane. ¿Sabes cuál es este amiguito? Así es. Es un globo aerostático. En inglés se dice... Hot air balloon. Hot. Air. Balloon. Hot air balloon. Este seguro que ya lo conoces. Es el cohete. Cohete en inglés se dice... Rocket. 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 Review. Repasemos las nuevas palabras que hemos aprendido. Listen and repeat. Escucha y repite. Bicicleta. Bicycle. Bicycle. Auto. Car. Car. Moto. Motorcycle. Motorcycle. Autobús. Bus. Bus. Camión. Truck. Truck. Tractor. 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 Tren. Train. Train. Barco. Boat. Boat. Navío. Ship. Ship. Lancha. Speedboat. Speedboat. Canoa. Canoe. Canoe. Helicóptero. Helicopter. Helicopter. Avión. Airplane. Airplane. Globo. Globo aerostático. Hot air balloon. Hot air balloon. Cohete. Rocket. Rocket. Ahora que has aprendido algunos vehículos en inglés es hora de hacer tu tarea. Escribe en tu cuaderno cuáles son tus vehículos favoritos en inglés. Espero que hayas disfrutado de esta clase. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video. Bye, bye.